Como es compañeros, estamos en Facebook 3, vamos a continuar, que no me acuerdo por donde lo dejamos, a pesar de que jugué ayer, ¿vale? Esto suele pasar mucho, ¿para qué voy a engañar? Así que vamos a continuar Eh, puede ser lo de la biblioteca, hicimos lo de la biblioteca, ¿verdad? Es que no me acuerdo Lo espera frente a la taberna del lugar Aquí estamos, vale, que nos llamaron... A ver, lo malo de... dejarla, sería abrupto En fin, eh... lo malo de cortar así abruptamente, a pesar de que estoy jugando... Que te calles, Walter, me cago en tu puta madre A pesar de que sea... o sea, a pesar de que estoy yo grabando de forma constante, ¿vale? Es que como tengo que pausar y tengo que darle escape y demás, se pierden trocitos de conversación Igualmente, lo que habéis perdido es que al terminarla esa, me dicen que Walter me está esperando en una taberna Que nos va a recordar aquí el pesado de mierda de este Y ya está, así que vamos pa' allá Eh, lo que creo que conseguimos fue... Efectivamente, conseguimos el de rayo Uy, carga más rápido este Vale, voy a subirle sensibilidad a esto, que la tuve que bajar para... Para jugar al counter Uy, a ver... Me he nado por aquí ¡Oh! Hay algo ¿Dónde? ¿Dónde, dónde? Cuenta, cuenta Eh ¿Dónde? ¿Dónde está el tesoro? Yo el tesoro Yo el tesoro Hay algo aquí, hay algo aquí, tiene que haber algo aquí Tiene que haber algo aquí Esto es... Querido Saúl No hay duda de que eres un pez raro Probablemente una trucha o quizá incluso algo más raro Como un pepino de mar o algo así Aunque técnicamente no son peces Da igual, pareces un pez muta... No sé Está hablando de un pez Eh... Vale, espérate un momento Voy a bajarle el sonido Que está muy fuerte Muy, muy fuerte No sé por qué de pronto Ha vuelto a los estados originales Pero bueno, como me da pereza ¿Vale? Simplemente lo voy a bajar del gestor este y ya está Eh, tiene que haber algo por aquí Porque este tío me ha dicho que hay un tesoro Y no me ha llevado hacia él Así que tiene que ser aquí Habrá que hacer algo con esto ¿Dónde está? Lo voy a hacer hasta el perro ¡Perro de mierda! ¿Dónde está? ¿Dónde está el perro, tío? Ah, por aquí Ah, mira, coño Podría haber buscado yo y lo encontraba Madre mía No tenía nada que ver el sitio por donde estaba Vale, a ver, ¿qué es esto? Dinero, ¿no? Dinero Doscientos, eh Es bastante Uy, ahora está muy alta la sensibilidad Me cago en la leche Vale, venga, vámonos Vámonos ya Que nos está esperando Walter Zinn Aquí está cerrado con llave Nada De la sensibilidad está un poco rara Porque esto está pensado para usar mando ¿Vale? Y hace cosas raras el ratón Recordemos que este juego es más de... Es de Xbox ¿Vale? ¡Oh! Esto sí puedo romperlo Ahora Vale Que la otra vez no me dejaban O sea, en la cantera esa rara Donde salimos No me dejaban romper los cofres Bueno, las cajas, los cofres Vale ¡Oh! Mira, aquí están los trabajos Estos son los trabajos Esto es lo que os dije Que tendríamos que hacer en algún momento La Ud Hero A ver, un momento Vamos a darle Mira, no, no vamos a darle Porque vamos a... O sea, nos lo van a decir Nos lo van a decir dentro de nada O sea, nos van a decir Necesita dinero Pero voy a buscar trabajo ¿Vale? Gracias Usted también Eh... Ahora he cogido la pistolita esta Vale, ¿qué es? Ah, mira, eso del F3 Esto es para poder pegarle a la gente ¿Vale? O sea, para poder hacerle daño a la gente En nuestro caso No queremos matar gente Porque nos baja el karma Necesitamos gente que nos apoye Y matar gente No es una de esas... No es algo bueno, ¿no? Para conseguir apoyo ¿Sabes? Así que vamos a ir así Y ya está A ver Ya ves Y yo me los voy a cargar La idea es que me los cargue yo Estoy casi seguro De que me los voy a cargar yo A todos O sea, es que no es hablar con ellos Me los voy a cargar ¡Oh, las puertas! No me acordaba de eso Hay puertas aquí también Vale, vale, vale Bien, 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 bien En las puertas suele haber cosas guay Un asesino a sangre fría Se llama Clarence Pero todos lo conocen Como Jimmy Clarence Joder, Jimmy Vale Esto es lo que os dije De que la ropa era muy importante Pues esta es... Aquí nos lo enseño Básicamente Como tejo completamente dentro Mira ese tanga Vale Vale Ok Básicamente Tenemos que hacernos un tatú Tenemos que hacernos un tatú Y ponernos barba Que la barba aquí Pasa al peluquero ¿Vale? O al barbero En este caso al barbero De suponer Y nos sale pelo O sea... Está bastante bien En verdad No es postiza Nos sale pelo Nos sale así Hace... Duele y todo Pica, escuece ¿Qué se dice? O sea, sale pelo De la nada O sea, un... Un tónico para la calvicie Bastante potente Que lo sepa Pero bueno Vamos a hacer un trabajito De estos Porque aunque sean... Aunque sean tonterías Que cuestan muy poco Cuestan dinero también A ver La Ud Vamos a probar el de la Ud Y así lo vemos Un, dos, tres Para tocar todas las notas Vale Van multiplicando Según lo hagas mejor ¿Se pueden usar estos? A ver Vamos a probar Vale Con los... Con los números de estos Del block num No se puede hacer nada Terrible 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 Va a ir más rápido Dentro de nada Que basura Que basura Dicen Oye Vale Multiplicador a dos Yeah Ahora no dicen nada Va a empezar a venir Más gente Dentro de poco Pronto tendré que cerrar Si no se animan Los negocios Ahí están Ahí está Con ropa de lobo Vale Me lo pide la misión Directamente Vale Vale Ahí el multiplicador No para de subir Vale Hay uno de un pizero Que ahora lo haremos también El del pizero No me acuerdo mucho De como se hacía Pero creo que es lo mismo Todos son de pulsar botones A ver Es un juego Vale Multiplicadora por siete Ahí Vale Esto va a ser bastante rápido Se va poniendo bastante difícil Ahí Multiplicador por ocho Ya empieza a ser difícil Vale A ver si me empieza a confundir Ahora vemos Son solo dos teclas Aún no me han puesto Aún no ponen el tres Hay una mendiga ahí fuera Y estamos nosotros aquí trabajando Está el cartel ese Para trabajar Y la mendiga está ahí pidiendo ¿Sabes? Vale Multiplicadora por diez Vale Ya está Es el último Este ya no hay más multiplicadores Ahí está Vale Está el cartel ahí De pedir trabajo Y la tía aquí pidiendo Uy A ver este de qué es Loud Hero No No esto ya lo he hecho He ganado seiscientas Cuatro monedas Esto A ver Creo que había otro ¿Dónde está el otro? Mira aquí está Este es el otro Pastelero Vamos a hacer el de pastelero Ahora que nos digan Cómo es Un dos y tres Vale A ver Que este creo que es más difícil Uno Dos Dos Este es fácil Es fácil Todos son fáciles Cada vez vamos más Uy más rápido Pero bueno Es una forma bastante fácil De ganar dinero En verdad Ahí está Y estos son los de nivel Uno Recordadlo Se supone que hay de más nivel Ahí está Ya ves Loca Ya es todo lo que hay que hacer Este es muy fácil ¿Cuánto me da pagar por este? Porque creo que eran ocho Por el otro Treinta Vamos a verlo El máximo que nos daban antes Eran ochenta Con el multiplicador A por diez Vamos a ver ahora Porque me da un poco de pereza Hacer Hacer cálculos Con esta tontería ¿Sabes? Así que vamos a ver Cuánto se venden Porque puede que esto Merezca más la pena Son más rápidos Y eso Va cada vez más rápido A ver Cuarenta y ocho Da menos Da menos dinero No sé exactamente cuánto Pero da menos dinero Vale Cincuenta y cuatro Cincuenta y cuatro Versus el otro Que daba ochenta El otro Tardas más Y eso Pero este da menos dinero O sea, este es más fácil Son solo tres Es más rápido Pero el otro da más dinero De serie Y al final Es más o menos lo mismo Vale, un momento Vamos a hacer hasta 1500 Venga, son Ah, no, no Ya estoy, ya estoy Ya estoy Ya estoy Si no se animan los negocios A ver, este De lo mismo Pastelero Sí, pastelero Necesitas un anillo Un collar Entra Vale Pues vamos a comprar ya las cosas Tenemos suficiente dinero Gastar montones de oro Podré traer más suministros Así que adelante Gasta, gasta Gasta, gasta ¿Sabes? Sí, bueno, si compras Te van O sea, van trayendo más cosas Para que compro O sea, para vender Es un poco raro ¡Hostia! Creo que por aquí estaba ¡Hostia! Me acabo de acordar de una cosa Me acabo de acordar de una cosa Que está muy guapa ¡Hostia! Me acabo de acordar de una cosa Que me volaba un montón Dios, lo quiero Lo quiero, lo quiero Lo quiero cuanto antes A ver, el perro ¿Dónde está el perro? Por allí viene el perro Necesito... Un momento, tengo que dar una vuelta Por la ciudad Porque me acuerdo de una cosa Punto de... ¡Aquí! Era... ¡Oh, tío! No me acuerdo cómo era Punto de excavación ¿Dónde? A ver Es que no me acuerdo Si era excavando Creo que no era excavando Era haciendo un trabajo, ¿verdad? Era haciendo un trabajo, tío ¡Oh! ¿Dónde era? Hostia, me acuerdo, tío Me acuerdo Vale, oro Espérate ¿Cuánto vale esto? Ah, vale Puedo comprar esta Puedo comprar esta casa Nada Puedo reventar la puerta, eh Si quiero No te lo dice ahora, no A ver No puedo comprarla todavía Ah, hasta que no esté desbloqueado No se puede, vale Tío, quiero comprarlo Por Dios Quiero comprarlo O sea, no quiero comprarlo Quiero conseguirlo Ahí ¡Oh, tío! ¿Dónde está? Ah, no me acuerdo Dónde era Ahora lo miro Ahora lo miro Cuando corte lo miro A ver, venga La barba Me la llevo Y esto es Ah, lo venden los dos En el mismo lado Vale Venga, si lo que tú digas Esto no te va a gustar, compi A ver ¿En serio? Porque no lo he comprado No es Es la gracia, ¿no? Vale Eh, ¿cómo me pongo los tatus? Los tatus Traje militar No ¿Cómo me pongo los tatus? No sé cómo ponerme los tatus A ver, conjunto Más No ¿Cómo se pone? Peinados No Maquillaje Aquí está Maquillaje No No hay nada en maquillaje Esto no es en tontas Bello facial Vale Esa barba sería muy útil Si busca empleo En el sector tecnológico Hijo de puta Vale Es Hay una teoría Que sugiere Que los tatuajes Atraen principalmente Aquellos con menor estabilidad Marineros Soldados Artistas Encuestadores de ascensor Vale No eres muy repelente Pero Espérate No eres muy repelente Pero te acercas No me quieren ahora Ahora me empezarán a insultar O O O O Exaltarse De que estoy aquí Diciendo Porque ahora No somos un chico Guay No somos un rico ¿Sabes? Vale Pues Para acá Creo que aquí es donde os dije De la misión esta De buscar a la niña Creo que era por aquí Se hace medianamente rápido Es entrar en una cueva Y ya O sea Es entrar en una cueva Matas a 4 o 5 bichos Y ya está Pero eso Que hay que hacerlo también Vale ¿Va a empezar el mapa del mundo? No sé Bueno Todavía no me han dicho Donde están los Los estes Con quien tengo que hablar Para ir Vale Un momento Vamos a poner esto ¿Cuántas balas tiene? Uno Dos Tres Vale Tiene tres balas Uno Dos Tres Vale Si son tres balas Uno Dos Tres También recarga más rápido Ok Recarga Y por aquí estarán los otros Vale Me gusta más la magia Que las balas estas Pero bueno Está bien también Ahí hay un punto de excavación Fijo No nos lo ha dicho el perro Pero estoy segurísimo Vamos Es que canta un montón A pesar de que el perro Es quien nos lo dice ¿Vale? O sea Vosotros podéis ver Dice Hostia aquí huele ¿No? Aquí huele como que hay algo enterrado ¿No? Yo enterraría algo aquí Si pudiera ¿Sabes? Un sitio más o menos señalado Pero que no canta mucho la atención Esos sitios ¿Vale? Ahí están entradas las cosas Cuando hay tierra removida Sobre todo Pues eso Perfecto Es el sitio ahí Vale Pues ese es el El lugar Este supongo que será Un capítulo más largo Lo dije ya Punto de excavación Justamente ¿Dónde? Vale Ser una tontería ¿No? También dinero Es raro que sea aquí ¿Sabes? O sea Te lo están poniendo muy para Para verlo Manatista Es raro Que te lo pongan tan B-b-b-b-b-b-b-b-b-bistoso Porque es que te lo ponen En el mismo camino Donde sale la mesa Ya ves Mola porque Jimmy No tenía este Este tatuaje Lleva un tatuaje De una De un ancla de atrás No llevaba a este Esta zona creo que recordar Que era bastante grande Bastante No sé si se darán cuenta De quién soy por el perro Porque me ha visto ese Como que dice Hostia se parece a Jimmy ¿Sabes? Porque por la barba Supongo Porque no me parezco Una puta mierda El chaval Eso Esto Espérate Mira Te he enseñado eso Que sé hacer Ha pecado fuerte Mira eso Ha pecado bastante fuerte Si, si Joder loco Al otro me lo he cargado Este no Pero este me lo Al otro no Pero este aguanto bastante ¿En serio tío? ¿En serio tío? A ver En el primero había una de estos que te marcaba si estabas escondido o no Aquí no Aquí no ¿En serio tío? ¿En serio tío? Madre mía Apenas está bugueado esta mierda ¿Va en serio? ¿Esto va en serio? Tienen a un perro encerrado aquí ¿Esto lo voy a matar? No lo voy a matar No lo puedo matar ¿No? Está atravesando con los pies la Vale Vale No hay nada aquí No hay nada aquí Se abren con llaves En la mayoría A ver Menos mal que me han abierto la puerta Porque si me llegan a cerrar O sea Si me llegan a dejar la puerta cerrada No sé qué hacer Ah no se abre desde fuera Vale Ya ves tú La seguridad bien ¿No? Vale Vale Creo que me voy a liar a tiros Y ya está ¿Sabes? Yo creo que va a ser lo mejor Dicho hacer así No espérate Pues ya lo ves Solo hay que hacer esto Este es el meta del juego Y ya se hacemos así Ya está Ya está Solo hay que hacer esto El juego va de esto Prefiero el de fuego En verdad Esto es un poco Quita muy muy poco Esto Ah perfecto Explotan Ah ha vuelto Vale Espérate un momento Que creo que hay cosas por aquí ¿Hay cosas? Ah hay un de esto que explota Podría haberlo roto Ah mira Allí hay algo Pesado que eres Ahora te mato Tranquilo Todo a su tiempo Vale Yo para matar Necesito mis procedimientos Y mis cosas Vale No puedo matarte así Porque si Eso es de muy mala gente No sé que he cogido Pero he cogido algo A ver A ver Es que tengo que darle a No No Es que son barriles De estos que explotan Vale Son de color rojo Vale Ya sabéis que Cuando haya un barril De color rojo Significa que Se puede Un momento No no Espada Vale no Cuando haya un barril De color rojo Significa que si lo tocas Explota Vale El juego funciona así Todos los videojuegos Funcionan así Todos Sin extensión ninguna Oye que A ver Ahí Ahí Vale Vamos a ir a saco Vamos a ir a saco Y ya está Porque parece ser que a mi No me afectan las explosiones Así que Vamos a ir a saco Y a tomar por saco Ya Vamos a ir a saco Y a tomar por saco Lo que ya hay No me afectan las bombas No sé por qué Ahí Está atacando por todos lados Un momento F4 F1 No tengo barra de vida Tío No sé por qué no tengo barra de vida Vale Vale What Ah Estaba haciendo auto-puntado Vale Vale Pues Topa acá Vale Luego hacemos las paces Dejó a los mercenarios Que recordar Y te podías hacer mercenarios Vale Punto de excavación Por favor Que sea una poción de vida Ya que me estoy muriendo Veis Era bastante grande Esta zona A ver La otra zona Son como muy abiertas Pero tienen cositas Vale Es un puesto Vale Vale Un tatuaje Matad al falso Jimmy Matad al falso Jimmy Mira eso Están desde allí No haciendo nada Ah mira Están viniendo Me gustaba más el arco Verdaderamente Porque con el arco Podías reventar cabezas Y hacer F4 Suerte No será No será que he usado Una poción De esta De ralentizar El tiempo He comprimido El tiempo Así con Una poción Me he tomado Una poción Y dice Comprimimos El tiempo Y ya está Exploca Madre mía Madre mía Habéis visto Habéis visto El metajuego El metajuego Que épico Que da todo Las buenas posiciones De superioridad Venga vamos Vamos y ya está Vamos a saco Ya está Si es lo mejor En verdad Lo mejor es ir a saco Porque ahora hacemos así Explota todo Por la electricidad Y eso La electricidad Y la pólvora No se llevan muy bien O lo que sea eso A lo mejor es gasolina No tendría mucho sentido Teniendo en cuenta La época en la que está situado Esto Pero Podría ocurrir A ver Voy a cambiar A la de fuego No me gusta mucho esto Mola porque puedo salir así Y digo ya está Tomad por saco Vale Si lo cargo más rápido En general Pero quito menos ¿No? Lo cargo súper rápido ahora Me ha tirado Me ha disparado en la cabeza No sé si lo habéis notado Pero me ha disparado En la puñetera cabeza Otra llave de plata Necesitamos cinco Para abrir uno de los cofres Ya lo tenemos O sea Que estaba por ahí Ah El fuego y la pólvora Tampoco se llevan bien Vale Vale Vaya Justamente No explota El perro es inmortal Por el perro no os preocupéis Es inmortal completamente Vale Esto lo puedo patear ¿No? Espérate tío Le avienta la puerta A ver Primero Ahí What? Ah vale Espérate F3 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 Vale Ahora Estos no son inocentes Si tienen un campamento De estos No son inocentes Ninguno ¿Vale? Así que me da Igual Ah puedo dormir aquí Creo Dormir Dormimos aquí Con toda la puta cara Del mundo ¿Podemos dormir aquí? No venga Me voy a dormir F3 Dice que hay algo ahí Ahí dentro Vale Ya está Ha estado bastante bien Kimi era mi amigo Muere Kimi era mi amigo Vale tío Tesoro 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 Vamos allá Dios que sed tengo Con este calor Una sed Venga vamos Justamente Poción De ralentizando Ah otro punto Siempre que haya puntos de estos Que estén medianamente cerca O sea que el perro vaya así caminando Voy a cogerlos Porque hay cosas Siempre Sea algo que sea Siempre hay cosas Aunque sea ropa Donterías ¿Vale? Son los puntitos del juego Tatuajes ¿Ves? Esto es una gilipollez Que no necesito para absolutamente nadie Probablemente ni siquiera la use Pero son esas cositas que le dan Enriquecen ¿Vale? Vaya Dejadlo Es mío Has dejado un buen reguero de cadáveres No eres uno de los moradores de Sabine Eso está claro Pero morirás como uno Eso ha sido un hechizo de fuego Eso ha sido un hechizo de fuego Au Me queme Me ha tirado un bolotov a la cara No se os dais cuenta ¿Vale? Uy Me he tabulado Me he tabulado Joder Me he tabulado Mira ya está Toma por culo A saco y ya está Me da igual Vale Eso no me lo puedo defender Vale 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 F4 No sé que hacía el 3 El F3 Eso no está bien Eso no está bien Me dicen Son putos bandidos Van masacrando Sitios y demás Y me dicen Eso no está bien Por usar magia No sé tío Hostia Hostia me puedo cargar Los de arriba Un momento Me puedo cargar Hostia creo que Espérate Creo que Creo recordar Que había uno Que te soltaba Una super espada Puede ser Creo que había uno Que te soltaba Una super espada Si lo matabas Que estaba por aquí O era en el primero No me acuerdo A ver ¿Quién era? Oh no sé Oh tío No sé cuál era No hay que esperar A que salga Au Hay una de esto Para hacerte más rápido Pero no sé si era en este Voy a morir Si no tengo cuidado Voy a morir Tío Os sois muy cobardes Ah tío Ya está Ya está Ok Y vosotros ¿Qué lo queréis? Que vale Que yo estoy usando magia Pero tío Que vosotros sois mucho Y estáis Lantándome Puñederos Molotovs ¿Qué es esto? A ver Ah Vale 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 Entretenedlos Entretenedlos Venga Yo cargo mis magias Los otros Entretened a esos Sí Sí, sí Se tendrán en ellos Sin ningún tipo De problema Estoy yo aquí Lanzando hechizos De fuego ¿Sabes? Y se ponen a pegarles A los mierdecillos Está bien En verdad Ahí está Vale Si van a dejarlos Me he soplado la polla No funciona así ¿Vale? Luego te manda asesinos A por ti Pero bueno ¿Qué va a dar? No lo olvidaré No Dejad que se vaya Por haberlo Lo humillado Lo pone después Creo que te manda Asesino Aunque no sé Si eso solo era En el 1 No estoy del todo seguro Porque en el 1 También O sea Es exactamente igual La estructura Es la misma Esto hay que hacerlo También en el 1 Con otro personaje Distinto Pero hay que hacer Lo mismo Matar a un Bueno Matarlo O no matarlo Y ese tiene a tu hermana Te has acercado Un poco más A tu reinado Perdonar la vida A Saker Te ha granjeado El apoyo De sus seguidores Ya muchos Conocen De tu compasión Y tu fuerza Yeah Ahí está Mira eso Mira que guapo Tío Mira que guapo A ver que es esto Porque te expresiones Diamante Uy Baila, abrazo y beso Vale Cuerpo a cuerpo Nivel 2 Es que me gusta más La magia A ver Magia La distancia Nivel 2 Me ha daño Con cualquier ataque Vale ya está Ese Bueno Tengo 61 Y ya está A ver Esto que es Mejora de la U Nivel 2 Pastelero Vale Y el otro Herrero Ah Este es el que no hemos visto Todavía Vale ¿Cuánto vale? 5 Vale Ahora estamos entre Distancia No puedo Y cuerpo Cuerpo Nivel 2 No puedo Vale A ver un momento Que hay allí Que sé que había algo Era a distancia Puede ser Sí A distancia 20 Vale Vamos a cogerla Hola Cojela coño Vale ya está Son 20 Aunque vayamos poco a poco Me gusta venir aquí Pocas veces Vale Y venir solo cuando Cuando me toca Cuando me toca venir ¿Sabéis? Vale La pego un poco más Con esto Paquete de rentisa No sé muy bien lo que es Pero vale Ok Vámonos Esta la tengo Completamente O sea Sin coger nada En la siguiente Creo que nos dan Otro hechizo No estoy seguro Pero creo que sí O sea Creo que nos daban El hechizo del viento Puede ser No estoy del todo seguro Pronto nos lo tienen que dar Y después nos dan los otros Los de dobles Creo Sí La verdad que sí Que hace solo unos días Lo estaba despertando De un cómodo lecho Parece que ha completado Dos de las tareas Que le encargó Sabine Corre la otra Si vuelve a Brightwall Hallará a que Walter Tiene algunas noticias Sobre cómo satisfacer El último requisito Vale vamos para allá Ser Walter sigue esperándolo En la taberna de Brightwall Vale No está la taberna Ah mira aquí Vamos a ir para acá No pero ¿Cómo meter transporto? Viaje rápido Espérate Viaje rápido Dos ¿Quieres bajar a Brightwall? Sí ¿Me teletransporta Donde me dé la gana? ¿O dónde? O sea Donde yo he puesto No Vale un momento Vamos a mirar esto Que nos pide What's up? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Siendo inocente, puro y feliz Si pudiese ver a una persona así, por pequeña que fuese Me subiría mucho la moral Me podría volver a abrir al mundo Esto creo que es con los trajes O sea, te pones un traje específico No sé exactamente cuál Pero creo que es poniéndote un traje en específico Tienes que parecer una persona feliz Oh, espérate, espérate un momento Bueno, no, porque tiene que ser pura, es verdad Para llevarme a alguien, ¿sabes? Y pegarle un borreo Puedes comprar esta tienda Y empezar tu propio imperio Bueno, lo voy a hacer, ¿eh? Lo voy a hacer, eso lo voy a hacer ¿Dónde estás, colega? What? Oh, espérate, voy a cambiarme de ropa Hola Hola, hola Bueno, vamos a ponernos el Vamos a desvestirnos Todos Un momento Quiero quitarme el tatú Pero bueno, vamos a ponernos el ¿Está cómodo? No estoy tan seguro De que lo esté el maniquista Cualquiera puede vestir como un príncipe Pero nadie lo consigue como usted Madre mía Eres un grande Sos grosso, sabelo Un momento Quiero quitarme el tatú Aquí está ¡No! No, 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 no ¡No! No, no, no ¿Algún otro negocio que atender? Desnudo no Que hace frío A ver Todos Desvestirse Tatuaje Ahí está Ya está Ese traje es fantástico Le gusta, ¿eh? Le gusta mucho Como es el del principio del juego En fin, vámonos Ahora sí Que para hablar con Walter Hay que vestirse con las mejores prendas de uno ¿Vale? Voy a comprar esta Esta taberna no voy a comprar Recordadmelo Aquí está Le estábamos hablando de ti En efecto Te hemos brindado por tu proeza De librar a Miss Pig de Saker Y sus hombres Han sido causa de intranquilidad Durante un tiempo Nadie estará más feliz que Sabine Ahora sus moradores podrán encontrar paz Por supuesto Nadie ha sufrido más que ello He puesto al corriente a Samuel Sobre la terrible situación en la que están Él cree que tal vez pueda ayudar Sí, bueno Tal vez Es decir Por supuesto La cuestión Como le decías en Walter Es que en Brightwall No sobran los recursos No Pues joder Los impuestos del rey son excesivos Y tenemos carencias muy amenazas Pues ganar dinero es bastante fácil, ¿eh? Si mejoras las cosas en Brightwall La gente estará muy agradecida Y cuando las personas están agradecidas También son más generosas Esto es cierto Cuando Están las cosas bien en una zona Te van haciendo regalos y demás Eso mismo En mi opinión Vas a necesitar a todos los seguidores Que puedas Si quieres liderar con éxito Una rebelión ¿Qué mejor momento para empezar? Coincido con Ser Walter Perdón Por la intervención Vale Reúna más de 30 seguidores A ver Cuenta A ver Una manera excelente De ganar seguidores Es ayudando a aldeanos necesitados Observe en detalle Brightwall Y le explicaré más cosas A ver Ahora puede ver A los aldeanos Oh, ahí es Ahí es Es ahí Es aquí Sí, 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 sí Es aquí Es aquí Es aquí Esto es terrible Se ha abierto la puerta No sé cómo Y si me han escapado los pollos A saber cómo se las habrán Ingeniado esos pollos Vale Necesitarás Traje de pollo Por fin Por fin tenemos el traje de pollo Espérate Vamos, vamos Espérate 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 Vamos a sacarlo por aquí Vale Porque va a haber una cosa Muy guapa que hacer En el próximo gabinete Tengo muchas ganas Vamos a dejarlo por aquí Antes de que pasen más cosas ¿Vale? Porque siempre pasan cosas Sí, bueno Aquí te está diciendo Tonterías El granjero este de mierda En fin Vamos a dejarlo por aquí Tengo muchas ganas A lo siguiente Oh Dios Esta es mi parte favorita del juego Venga Hasta luego Tengo muchas ganas